Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gravity Rush 2, soy yo Serrero y estamos aquí de vuelta en el canal para continuar por fin con la misión principal que sigue a continuación, que no es otra que a través del espejo, así que vamos a empezar y a ver por qué hay tanta gente aquí en la plaza Debería saberlo ya por la secundaria que hemos hecho antes, pero oye, no pasa nada Ah, bueno, no pasa nada Oh, yeah Ah, bueno, no pasa nada Ah, bueno, no pasa nada Y no pasa nada ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, bueno Sí Ah Ah Oh Oh ¿Pu-la-pé-san? ¿Au-sus-sus-do? Ah Ah Ahí lo tenemos A cierto personaje que muchos Conoceremos Y ese es Vamos a ver ¿Qué nos dice? Protegerle Jope, de nuevo Radar, vale Esto sea similar Supongo a lo que hicimos De buscar, ok Bueno, lo he dicho Lo primero que vamos a hacer Es buscar En el mapeado Al griego Ya sabéis que son En este caso Esos especies de robots Oculares, vale Que están muy chulos Y bueno Ahora hay que encontrarlo ¿Qué? 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 Madre mía O sea, esto es Hackeo importante ya Madre mía Pues nada Vamos con Kat A ver si encontramos A los grigos Y bueno A ver un poco Cómo continúa la historia Que la verdad Que es un juego Que lo que digo Las secundarias Aportan bastante diversión Me han gustado Me he enganchado A las secundarias Y bueno La verdad Que hay un montón De cosas por hacer De desafíos Para los trozos Y además Y al final Eso es un puntazo Detrás de otro Vale, aquí no veo nada Vale Ahí hay uno Vale Vale Vamos a comprobarlo Este es el que falta ¿No? Me encanta Cuando dice el bébele ¡Vájate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Que esta esta la detrás! ¡Suscríbete al canal! Vale Pues nada, vamos a investigar. Lo dichoon, cada misión es que es un mundo. La verdad que mola mucho la trama de Jilga... ourselves ¡Me encanta! Y bueno, ¿que puedo deciros? Esta trama pues muy diferente. Hemos vuelto a Hexivill, que es uno de los sitios yo creo que más hipólicos de la saga. Y bueno, nos encontramos con que hay un montón de cosas por hacer Y además, lo he dicho, misiones muy, muy, pero que muy variadas Yo creo que eso es una cosa que realmente le da una jugabilidad única al título La verdad que hay mucha variedad de misiones y eso os agradece Ya que hay mucha secundaria, pero oye, están muy diferenciadas, eh Vale, ahí está Ah Tureo Ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vale, queda uno, ¿no? Vale, vamos a coger a estos Y contra él Ahí Ahí está Ahí está Vale Ahora quedan los tíos Adiós Vale, para que el fondo me den más Ya está Ahí estamos Vale, ya está Ya lo tenemos hecho Entonces No queda ninguno Qué carita Ya está Me encanta el idioma que han creado para el juego, es increíble Unos días después A ver qué nos dice el amigo No 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 He he. ¡Oh! ¡Josari! ¡Josari! ¡Labi Wolf! ¡Oh, Juju! En fin A ver, a ver Subir donde Vale Y nada, aquí estamos haciendo que algunos puedan ir increíble Dejamos caer aquí Vale, ya estamos Que alguien me explique esto, por favor Edificio con la panzana Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no me lo esperaba, ¿eh? En medio de la misión No, no, no sé de qué va esto Vamos a volver con Bulbosa A ver qué ocurre Ya estamos aquí ¿Dónde está Chas ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chaujú Pleon Eberetta ¡Adiós! Vale, ahora sí que creo que Pondrá que hemos completado la misión, digo yo ¿No? A ver, voy a mirar el... Lo de las misiones Por quietela Vale, sí, efectivamente Ya hemos desbloqueado, supongo, la siguiente misión Que es Palabras, palabras, ok Pues no me ha salido, o no me he dado cuenta Y no he visto cuando ha salido el final de misión, una de dos Pero bueno, hemos conocido a una niña Bastante diferente, ¿no? Y ahora Aquí tenemos una de las charlas que es Un consejo de amigo, vamos a ver qué nos dice Sí Siempre igual Vale, pues con esto Lo que habéis visto es que hemos desbloqueado un montón de misiones secundarias Hemos desbloqueado la nueva principal Así que la historia en Gravity Rush Continúa de lo lindo La verdad que ha sido una misión diferente, ¿no? En este caso, haber visto el nombramiento del alcalde de Hexeville Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre, nos despedimos un día más En el canal Soy yo, Serrero Nos vemos en la próxima ¡Adiós!